Hay que felicitar a la comunidad internacional que en su inmensa mayoría ha votado en contra para que cese el bloqueo contra Cuba. Este bloqueo criminal que impide que una nación con dignidad se pueda desarrollar en igualdad de condiciones como cualquier nación. Es una constatación de la fuerza de la revolución cubana que cuenta ineludiblemente con el apoyo incluso de hasta sus enemigos, por así decirlo, salvo el caso de Estados Unidos y la entidad sionista de Israel. Estoy aquí por apoyar al gobierno de Cuba, al pueblo de Cuba por su extraordinaria labor, su lucha incansable, su resistencia, su dignidad frente a Estados Unidos que no consigue aplastar a esa revolución. El bloqueo es una herramienta de guerra, convertida en guerra total y así se ha expresado desde la propia Constitución, desde el propio acceso el 1 de enero de 1959 de los revolucionarios al poder popular. Estoy aquí porque Cuba defiende la vida, defiende la igualdad, defiende los derechos humanos. En este momento es una necesidad imperiosa que acabe el bloqueo contra Cuba. Nos encontramos con la necesidad de contrarrestar la fuerte ofensiva que el imperialismo y todos sus voceros están imponiendo contra Cuba. Ahora mismo es uno de los elementos fundamentales en la lucha, como decía, por la paz y por la solidaridad internacionalista.